¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un histórico del fútbol mundial, una catedral de este maravilloso deporte. El histórico Coloso de Santa Úrsula nos recibe hoy el grande de México, el Estadio Azteca. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes, con intensa fase de eliminatoria, con un segundo partido en minutos nada más. Las Águilas de la América se estarán enfrentando a Rayados de Monterrey. La verdad que el equipo de Vicitense hizo un gran partido en el primer encuentro y se consiguió la victoria, es verdad. Pero ya veremos a ver qué suerte le depara el día de hoy. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizás uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Esta es la alineación titular de Monterrey. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¿Trajiste los largos? Ah, tenés buena vista entonces. Sí, estamos bien. A esta altura para ver los jugadores allá abajo, acá en el Azteca, es complicado. 20-20, te digo. Vamos a ver la pelota el conjunto del América, y nos ponemos las pilas. Sánchez. Rodríguez. Aguilera. Y parecía buena la jugada. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Rodríguez. Sánchez. Ahí lo tienen, tiro libre. Ojo, atentos con esto, jugado de peligro muy temprano. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Sánchez. Va a tirar el cintro, lleva peligro. Guido Rodríguez. Gol en paz, y puede ser. Sigue sin parar, gana Terreno. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Sánchez. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Y barra. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Jesús Gallardo. Jesús Gallardo. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Rodolfo Pizarro. Divino tesoro en el juego. En la pelota, la posesión de balón siempre apreciada por este equipo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. ¡Vamos! 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 Se ve en el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Rodolfo Pizarro. ¡Esa fue buena! Sánchez. Ibarra. Sánchez. Paul Aguilar. Rodríguez. Esta puede ser buena. Sánchez. Rodríguez. Va a tirar la pelota para afuera. ¡Gran centro! La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Cuidado con esto y puede ser. Ya está ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Muy cerca! ¡Qué mal c*** de los pelotas! ¡Muy a dónde se fue! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Esta jugada dará de qué hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos. Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. César Montes. Dorland Pavón. Zilz Ortiz. Esto puede terminar en gol. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Dorland Pavón. De que puede mandar el centro, puede. Pero... Rodríguez. Interceptando el pase. Atento que desde ahí le puede pegar. Puede meter el centro. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. No tapó en el fondo. ¡No! Tsunami de oportunidades en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí van los pelotas en el área. Silz Ortiz Rodríguez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pase bastante peligrosa. Grompos, si puede ser. Esa pelota es buena. Cuidado. Pizarro. Buena tarea la del guardamita. Nicolás Castillo. Cuidado que puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Qué particular característica de algunos equipos de ser querido, Mario. Y si no estás con ellos, los querés ver perder siempre. Y eso la América lo tiene tatuado. Bueno, está claro que se dice ser el más grande. Hay algunos que están en Ciudad y a lo mejor más pequeñas. Pero siguen siendo tan queridos como estos. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Sánchez. Ahí los acaban de frenar. Jesús Gallardo. Rodolfo Pizarro. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Pasa adelante. Le dijo el defensor. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. En estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, son días y días. Bueno, son días y días. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Sánchez. Se viene bien pegadito en la raya. Nico Castillo. Cuidado con esto y puede ser. Este buena. Qué bien lo cortó. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Corta bien esa pelota. Gallardo. Silso Ortiz. Rodolfo Pizarro. Dorlan Pavón. Medina. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Rodolfo Pizarro. ¡Hay peligro! Pavón. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha llegado así el gol que pone en ventaja para ellos la eliminatoria. Lo que queda de partido tendrán que vivirlo con mucho corazón. Ahora sí que tendrán que jugar con el cuchillo entre los dientes porque lo conseguido ya es un mérito muy grande. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Gol! 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 Y barra. Ahora, Paula Aguilar. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Gol! ¡Gol! La verdad, Fernando, que este partido se ha puesto espectacular, ¿eh? Gracias al valor doble de los goles del campo contrario, es posible que se clasifiquen con un gol más. No ha durado mucho la alegría de los contrarios, responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito de uno lo bueno! Y la pizarra por ahora, uno a uno. Sánchez. Le queda todavía media hora el compromiso. Rodríguez. ¡Ahí se viene, la va a tener! ¡A ver en qué termina esto! ¡Ahí taparon con el disparo! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Ah! Silvio Ortiz. ¡Ah! 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 Silvio Ortiz. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño! ¡Ah! Silvio Ortiz. Oportuna intervención levantando el balón. Medina. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. ¿Será que se viene el gol ahora? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Rodríguez. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Enri Martín. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Mala marca de la América. Habrá tiro libre para los contrarios. El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Le quedan 20 minutos al partido. Paul Aguilar. Nicolás Castillo. González. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol. ¡Buen cintro! ¡Gran trabajo defensivo! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Nico Castillo. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ibarra. Aguilera. González. Rodríguez. No sirvió nada. El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Se quedaron arriba presionando y lo tienen de nuevo. ¡Buen salida del arquiro! Rodríguez. Silso Ortiz. Rodríguez. Rodolfo Pizarro. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Cubre bien esa pelota. ¡Pase bastante peligroso! Bien tapado ese cintro. Sánchez. Rodríguez. Nicolás Castillo. Rodríguez. Sánchez. Ibarra. Rodríguez. Sánchez. Buena devolución de pelota. Va a tirar el cintro. ¡Lleva peligro! Ahí se quedó tapado en la defensa. Vamos a ver las fichas en conjunto americanista. Va la pelota desde el córner a la olla. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Silso Ortiz. ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Rodolfo Pizarro. Se asoman y la ve clara. Se le están prestando todos. Le llega la pelota un compañero, pero está complicado. Y las oportunidades hay que aprovecharlo, Fernando. En los minutos finales, un godito más, podría darle la gran alegría. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y esta jugada no llega a nada. César Montes. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Esto puede terminar en gol. ¡Grompo si puede ser! ¡Era buena la volea desviada! La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Aguilera. Ahora Paul Aguilera. El órbito que señala el final del partido y es oficial que se lo sellen. Pueden estampar bolito la siguiente ronda. Y uno de los dos tenía que pasar. Yo creo que los dos lo han dado todo. Pero, bueno, en una eliminatoria tan pareja, solo uno puede pasar. ¡Vamos! 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 Vamos a ver la pelota El conjunto de la América Y nos ponemos las pilas Hay peligro en el paseojo Muy cerca ¿Qué mal que diste la pelota? ¿De dónde se fue? Rodolfo Pizarro Hay peligro en el paseojo ¡Vamos! ¡Gol! Otro gol Henry Martin Guido Rodríguez ¡Ahí está el paseo! ¡Gol! ¡Gol! Balón interceptado No han completado la jugada Va la pelota desde el córner a la olla Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Esto puede terminar en gol Era buena la volea desviada La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.